Hola, soy Elvijuan y este es el vídeo 4 de la sesión 6 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores en la Universidad de Rijuan Carlos. Ahora que ya sabemos manejar las instrucciones de almacenamiento de bytes y de lectura de bytes, vamos a retomar la parte de acceso a los periféricos, donde habíamos aprendido a trabajar con un display de 7 segmentos y en el sistema real lo vimos con los LEDs. En el simulador vimos que teníamos más recursos, tenemos dos displays y un teclado. Me voy a situar aquí en la zona. Nosotros en el simulador RAS habíamos visto que tenemos dos displays de 7 segmentos y un teclado hexadecimal. Hasta ahora solo habíamos manejado este display de 7 segmentos. Voy a poner la imagen un poquito más ampliada aquí. Pues bien, resulta que estos puertos que teníamos para acceder a estos periféricos, en realidad la información que mandamos son bytes. Lo que ocurre es que por aquel entonces solo sabíamos manejar la instrucción de lectura y de escritura de palabras y por eso para acceder aquí al display derecho utilizábamos StoryWord. Sin embargo, es un puerto de salida de un byte. Solo se envía un byte. Si hubiésemos intentado hacer lo mismo en el display izquierdo y me consta que algunos de vosotros lo habéis probado, habéis obtenido un error de alineamiento y es que esta dirección de aquí no está alineada. Aquí solo se puede almacenar un byte de información. Esto de los problemas de alineamiento lo veremos un poquito más ampliado en el siguiente vídeo. Entonces ahora de momento nos vamos a centrar en que tenemos para manejar los displays dos puertos de salida de un byte situados en las direcciones FFF0010 y en la FFF0011. Además tenemos un teclado que lo vamos a manejar después. Vamos a empezar a manejar los siete segmentos. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo que simplemente vamos a situar, vamos a poner dos dígitos, por ejemplo el número 73, que son los dígitos 7 y el dígito 3. El dígito 7 en el display izquierdo y el dígito 3 en el display derecho. Para acceder a estos periféricos de salida accedemos como si fuese a una dirección de memoria que nos la definimos aquí en una constante, yo la voy a llamar dirección base y sabemos que la dirección base, la dirección más baja donde está el display derecho es la FFF0010. Es esta de aquí. Veis que es el número más bajo, por eso lo llamamos la dirección base. Para acceder al siguiente display utilizaremos la dirección base más uno. Utilizaremos el offset para acceder al otro display. Bueno, pues esta es la... Vamos a poner la dirección base de mis periféricos. En este caso mis periféricos son los dos displays de siete segmentos. Bueno, pues lo primero que hacemos es, necesitamos meter en un registro la dirección base a la que vamos a acceder. Vamos a elegir, por ejemplo, el registro 3.0 y aquí vamos a meter la dirección base. Por tanto, T0 es un puntero a la dirección base de los periféricos. Que justo la dirección base se corresponde con el display derecho. Ahora, para enviar el dígito 3, lo que tenemos que hacer es cargar en un registro en el que nosotros queramos, por ejemplo, en el registro T1, queremos cargar el valor que hace que aparezca el dígito 3, que se enciendan los segmentos correspondientes al dígito 3. En el caso del dígito 3, el valor que tenemos que enviar es el 0x4f en hexadecimal. Esto ya vimos cuál es la relación, cómo hacer, por qué este número mágico hace que se enciendan esos displays, esos que aparezca el dígito 3. Vamos a ponerlo aquí. Cargar el valor para mostrar el dígito 3. En el display derecho. Y ahora lo que tenemos que hacer ya es almacenarlo. Pero ahora lo hacemos ya con un story byte. Almacena lo que tenemos en el registro 1, guárdalo en la dirección base, la dirección que está dado por el registro T0, y le sumas un object 0. Vamos a probarlo. Lo grabamos, lo ensamblamos, arrancamos nuestros periféricos. Aquí tenemos los dos periféricos, los voy a dejar por aquí abajo. Nos conectamos y ahora ejecutamos. Y vemos cómo efectivamente aquí nos aparece el dígito 3. Y recordad que no hemos enviado el número 3, sino que hemos enviado un número en hexadecimal que hace que se enciendan los segmentos correspondientes al dígito 3. Bueno, lo reseteamos. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero poniendo aquí un 7, por ejemplo. Bueno, pues la idea es la misma. Ahora vamos a cargar el valor para mostrar el dígito, por ejemplo el 7, en el display izquierdo que hasta ahora no lo habíamos manejado. Pues lo hacemos exactamente igual. Cargamos en un registro en el que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos repetir en el mismo registro T1, que ya no lo estamos utilizando. Vamos a cargar el valor para hacer que aparezca el dígito 7, que en este da la casualidad que se corresponde con el número 7. Pero es una coincidencia. Y ahora, este valor lo almacenamos, este registro T1, lo vamos a almacenar en la dirección que me indica T0 más 1. Que justo esta dirección, si lo comprobamos aquí, en esta dirección, que es la 11, la FFF0011, se corresponde con la de este dígito, que es esta más 1, pues ya lo tendríamos. Ahora lo grabamos, lo ensamblamos, lo ejecutamos y vemos cómo efectivamente me sale aquí el número 73. ¿Veis qué fácil? Ya con esto los displays de 7 segmentos los tenemos controlados. Vamos a practicar ahora con el teclado. El teclado, para acceder a este teclado tenemos dos puertos. Uno de salida, en la dirección 12, si esta es la dirección base, pues esta es la dirección base más 2, pues tenemos un puerto de salida que me permite seleccionar cuál es la fila que yo quiero comprobar. Y luego tenemos un puerto de entrada, que es el que está aquí dibujado en verde, que es el FFF0014, es la dirección base más 4, que esto me da el código de la tecla. Y la forma de trabajar con los teclados se trabaja por rastreo, de manera que primero se le dice, oye, quiero seleccionar una fila, por ejemplo la fila 1, y luego leo si hay alguna tecla apretada. Si no hay ninguna tecla apretada, pues me sale un 0. Si hay alguna tecla apretada, de la fila 1, pues me sale el código correspondiente a esa tecla, que eso me lo ha definido el fabricante, y por aquí leo un código distinto de 0. A continuación pasaríamos a escanear la siguiente fila, luego la siguiente, luego la siguiente. Cada vez que escaneamos una fila tenemos que guardar el valor aquí, en este puerto, y luego leer el valor por el puerto de entrada. Sin embargo nosotros, para simplificarlo, vamos a hacer un ejemplo en el que solo vamos a leer las teclas de la primera fila. Con lo cual escribiremos el valor, un 1, para seleccionar la fila 1, y luego leeremos a ver cuál es la tecla que se ha apretado. Luego volveremos aquí a este código, porque en este código hay muchos números mágicos, así que luego lo vamos a retocar, pero aquí tengo la plantilla para trabajar con el de el teclado, y hacemos lo mismo. ¿Qué dirección base utilizamos? Pues vamos a utilizar la misma que antes, de hecho la voy a copiar. Esta es la dirección base, como los periféricos están muy juntos, pues utilizamos la misma dirección base, así con esta dirección podría acceder tanto a los displays como al teclado, en este ejemplo solo vamos a acceder al teclado, pero normalmente se suele hacer siempre así. Bueno, y lo mismo, vamos a leer la dirección base de acceso, lo mismo, para acceder a la memoria tenemos que poner la dirección siempre en un registro del RIGS 5, por ejemplo en el registro T0, pero nos valdría cualquier otro. Metemos en el T0 la dirección base, y ahora, fijaros que aquí no llamo al sistema operativo para terminar, porque el teclado vamos a estar constantemente leyéndolo. Vamos a meterlo esto en un bucle infinito, y como todavía no sabemos hacer bucles que duren un número determinado de veces, que eso lo veremos en la siguiente práctica, pues de momento vamos a meter aquí un bucle infinito, que lo pondremos a baja velocidad, para poder ver qué es lo que está ocurriendo con el teclado. Bien, pues dentro de este bucle infinito, ¿cómo leemos las teclas de la primera fila? ¿O cómo sabemos si se ha apretado una tecla en la primera fila? Pues lo que vamos a hacer es que, primero, vamos a escribir el código 1, que eso me lo ha dicho el fabricante, me dice, si usted quiere escanear esta fila, pues tienes que escribir el valor 1 en esta dirección, en este puerto de salida, que es un byte. Bien, pues vamos a hacer eso. Vamos a meter, por ejemplo, en el registro T1, metemos el valor 1, que es la fila que queremos escanear, y ahora este valor lo vamos a guardar, vamos a escribirlo, el registro T1, en la dirección, T0, que es la dirección base, más el offset. Este puerto, hemos dicho que es el 12, por tanto, hay que sumarle 2, es el offset 2, pues le ponemos aquí un 2. Pues con esto, la tenemos seleccionada, y a continuación, el fabricante me dice, primero seleccionas, y a continuación, lees del puerto de entrada, del teclado, si hay una tecla pulsada, leerás el código de la tecla, si no hay ninguna tecla pulsada, leerás un 0, y este bucle se va a estar repitiendo constantemente. Bueno, pues ahora simplemente para leer, pues hacemos un load byte, cargar, vamos a utilizar otro registro, por ejemplo, el T2, así lo vemos en la simulación, vamos a leer en el registro T2, el código de la tecla, y para leer el código de la tecla, tenemos que leerlo de la dirección 14, que es el offset 4, es decir, leemos del offset 4, usando la misma dirección base, y luego repetimos, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, lo ensamblamos, ya lo tengo aquí a baja velocidad, para poderlo ver, si lo ponéis a máxima velocidad, no lo vais a ver, tenéis que ponerlo a baja velocidad, lo tengo ya conectado, le damos aquí al play, y vemos lo que está ocurriendo, veis, esto está en un bucle infinito, está constantemente escaneando, y en el registro T1, es donde habíamos situado, la fila que queremos escanear, que en este caso, siempre estamos escaneando la fila 1, pero en un programa real, pues estaremos escaneando, la fila 1, la 2, la 3, la 4, los valores de los códigos a enviar, para escanear cada fila, los tenéis aquí en la ayuda, le dais aquí a help, y ahí tenéis la información del fabricante, que me dice, cómo hacer el escaneado, bueno, pues ahora, en T2, leemos el código de la tecla, como no estamos apretando ninguna, aquí leemos un 0, significa que no hay tecla apretada, si ahora por ejemplo, le damos a la tecla 1, aquí se queda apretada, el simulador me la deja, como si la tuviese apretada, y por eso me la marca en verde, y vemos que aquí en el T2, leo el código de esta tecla, que es 21, en hexadecimal, si vuelvo a apretar, es como si la liberase, y por tanto ahora leemos 0, si le damos aquí al 0, pues el código del 0, es el 11, si le damos al 2, pues el código del 2, es el 41, si le damos al 3, pues el código del 3, es el 81, recordad que estamos leyendo byte, por tanto esta información que tenemos aquí, esta nos da igual, solo nos quedamos con la, la que nos interesa, es el byte de menor peso, 81, como no estamos escaneando el resto de filas, si apretamos cualquier otra tecla, pues no la leemos, tendríamos que escribir el código de la fila, para escanearla correctamente, ¿Veis? Con esto no cambia, pero en cuanto aprieto cualquier tecla de la fila 1, ya puedo leer aquí su código, ahora de momento, como todavía no sabemos tomar decisiones, pues simplemente lo vemos en simulación, para saber cómo funciona, ya más adelante, cuando aprendamos a que el procesador tome decisiones, podremos hacer diferentes cosas, en función de la tecla, que esté apretada, vamos a pararlo, vamos a fijarnos ahora en los dos códigos, ¿Ves? Que los dos códigos son muy similares, son el típico código de acceso a periféricos, vamos a volver al inicial, y si echamos un vistacillo, pues hombre, vemos que es un código feo, porque hay muchos números mágicos, y ahora nos enteramos, pero cuando ya no te acuerdes, de la información concreta del periférico, tú ves aquí estos números, y realmente no sabes lo que significa, son números mágicos, y ya sabemos cómo solucionar los números mágicos, vamos a meter constantes, la primera constante que vamos a meter, es para sacar los dígitos, este 4f, es para sacar el dígito 3, en cualquiera de los dos displays, entonces vamos a definir la constante, vamos a decirla, esta constante, por ejemplo, la llamamos dígito 3, que tiene el valor 4f, es valor para sacar en un display, el derecho o el izquierdo, el dígito 3, y lo mismo con el dígito 7, en este ejemplo, si estamos trabajando con más dígitos, pues podemos poner todos los dígitos, las constantes de todos los dígitos, que el 7 justo coincidía con el número 7, y entonces ahora aquí, en este código, metemos aquí el dígito 3, y en este de aquí, metemos ahora, el dígito 7, con lo cual, este código, pues ya es un poquito más legible, ahora tenemos también aquí, dos números mágicos, este 0, y este 1, en realidad, esto lo que me está diciendo, es que aquí estamos accediendo, al display derecho, y aquí, al display izquierdo, pues vamos a meterlo, vamos a meter estas constantes aquí, vamos a meter aquí, esto lo vamos a llamar, los offset, o desplazamientos, de los periféricos, en realidad es el número que usamos, para acceder a cada periférico, porque todos comparten, la misma dirección base, a esa dirección base, yo le sumo este offset, con lo cual, vamos a llamar, por ejemplo, display derecho, o display R, de right, en inglés, como queráis, este es el offset 0, y, el display izquierdo, o L, de left, tiene el offset 1, y ahora esto se lo cambiamos aquí, aquí ponemos, display, derecho, y aquí, display, izquierdo, es el mismo programa, pero ahora, viendo ya esto, sabes que aquí, estás accediendo al display derecho, aquí al display izquierdo, aquí ves que es el dígito 3, y aquí es el dígito 7, entonces es un código, que es más legible, y si lo ve una persona, que no sabe, de ensamblador, pues hombre, algo, algo más, sí que va a entender, vamos a probarlo, voy a volver a abrir, los periféricos, me voy a conectar, lo ejecutamos, y efectivamente, vemos el 73, porque el programa es exactamente el mismo, ocupa lo mismo, es todo igual, lo que pasa que ahora, es mucho más legible, y con el otro, hacemos exactamente lo mismo, es un código que tenemos aquí, números mágicos, pues lo mismo, como seleccionamos la fila 1, hombre, enviándole el número mágico 1, pero, es que, podríamos poner, aquí, fila 1, entonces, vamos a poner aquí, este es el código, código para, escanear, la, fila 1, que aquí he coincidido, que es el 1, pero podría haber sido otro número, vamos a ponerlo, este es el fila 1, que justo, pues es el número 1, pero, así, al leer aquí, fila 1, sabemos que estamos escaneando, la fila 1, y ahora los offset, pues lo mismo, vamos a meter los offset, y, los dos puertos que tenemos, pues vamos a ponerles un nombre, este sería el puerto, de, de selección, y este es el puerto, de, lo podríamos llamar, el key de la tecla, aquí leemos la tecla, y este puede ser el cell, de selección, podemos llamarlo, cell, de selección, que es el offset, vamos a mirarlo aquí, el de selección, que es el offset 2, y, el key, que es el que me permite leer, la tecla, o lo vamos a llamar, tecla, que es el offset 4, acceso, a los puertos, del teclado, el puerto de selección, aquí se pueden hacer aclaraciones, este sería, el puerto de la, selección de fila, y esto es, de, lectura, del código, de la tecla, y ahora ya, sustituimos las constantes, esta es la de selección, aquí estamos almacenando, en, en el registro de selección, y aquí estamos leyendo, perdón, tecla, estamos leyendo, la tecla, en el registro T2, ahora el código, pues es mucho más legible, vamos a probarlo, para ver que no nos hemos confundido, hacemos aquí un reset, lo ejecutamos, y, le damos por ejemplo aquí al 0, y vemos aquí efectivamente, el código 11, el código 21, el código 41, y el código 81, son ejemplos muy sencillos, pero ahora ya con esto, y cuando sepamos tomar decisiones, pues ya vamos a poder hacer, unos programas más divertidos, para manejar el teclado, y el display, y luego ya lo divertido de verdad, que eso no nos da tiempo, a verlo aquí en la asignatura, pero yo sé, yo haré tutoriales más adelante, lo divertido es verlo en el sistema real, y colocarle al RIGS 5, un teclado real, y unos displays reales, para ver como nuestros programas, funcionan también, en la realidad, esto es todo, desde Bihuana Academy, que el RIGS 5, os acompañe.